Fíjese usted que el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, habló hoy de los autos chocolate... No, 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 no. Mañana van a empezar apenas a realizar un padrón de... No, no, todavía no los... No, no corran, no, no. Todavía no los están legalizando estos autos. Van a ser apenas el padrón. Vamos a ver lo que nos dice Rosa María Méndez en el siguiente reporte. A partir de ese martes se instalarán los módulos para realizar el padrón de los autos irregulares mejor conocidos como chocolates. Los módulos se instalarán en la Oficina de Recaudación de Rentas del Estado. Iniciará en módulos que se instalarán en las oficinas auxiliares de recaudación de rentas y en algunos de los casos en oficinas de la Canaco, con la que estamos trabajando de manera muy coordinada. Iniciará y tendrá una duración de 90 días. Iniciará un censo, un registro de los autos que se encuentran en el Estado de manera irregular. El Secretario General de Gobierno informó que allí recibirán toda la información de los propietarios de los autos chuecos. Y la intención es que se acerquen quienes tengan un vehículo irregular en el Estado, se acerquen a estos módulos en las oficinas auxiliares de recaudación y podrán de manera voluntaria compartir sus datos, ya sea sus datos personales o los datos de vehículo, con la opción de que si no quieren dar sus datos personales, también hacerlo, pero sí los del vehículo, para tener identificado el vehículo. Eso es importante. Esto tampoco quiere decir que lo hagan, que lo hagan más bien, que lo hagan en confianza, que no sientan que hay un riesgo, que habrá una cacería de brujas, porque no lo va a haber. O sea, se abren esas mesas para que las personas se acerquen, obviamente sin ningún costo, y para conocer realmente la magnitud del problema. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Esa información, el gobernador la compartirá con el gobierno federal, con las autoridades de Hacienda, para realmente conocer el problema que existe en Baja California, y a partir de esa información, poder determinar qué acciones continuarán. Dijo que se trata solamente de tener una cifra exacta de ese tipo de unidades, de ninguna manera va encaminada a regularizar esos carros, comentó el entrevistado. Esto no quiere decir que se inicie un programa de regularización. Ante la diversidad de opiniones y números que se manejan, de que hay un n-número determinado de autos irregulares, otros manejan otras cifras, es por eso que el gobernador ha dispuesto que a través de la Secretaría de Plenición y Finanzas se inicie este censo para saber de manera más real cuál es la magnitud del problema en el Estado, cuál es la cantidad de vehículos que están de manera irregular en nuestro Estado. En contacto informe aquí está Aníbal Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.